El primer actor Luis Felipe Tobar celebró 20 años de su escuela de actuación, el CED. El padrino para develar la placa fue Lalo España. El CED México celebra su vigésimo aniversario con más de 1.500 alumnos egresados, más que la de Carlitos Espejel, fíjate. Y qué mejor lugar para celebrarlo que la Cineteca Nacional, donde presentaron su examen final, un corto que los mismos alumnos actuaron, fotografiaron y escribieron, todo bajo la dirección de Tobar. ...a su programa Bazooka TV. El día de hoy vamos a hablarles sobre las infidelidades... ¡Corte! Infidelidades. Hazlo bien, no podemos seguir perdiendo el tiempo contigo. Quítenle brillo. ¿Qué hijos de p***? Si nosotros no serían nada. ¡Cállate! Hemos trabajado con una fórmula que de verdad lo digo con muchísimo orgullo, que nos ha dado grandes resultados, siempre con el viento en contra, siempre con enormes dificultades, pero cada historia, cada generación, el trabajo que realizan siempre está hecho, todo, absolutamente todo, lo que vemos en la pantalla, hecho por un alumno. World TV está orgulloso de ser parte de este logro, ya que el CED usó las instalaciones del canal para probar a sus alumnos, y es el mismo Istrión quien así lo deja claro. No, estoy muy agradecido, muy agradecido con toda la gente de World TV, que lo hizo posible, que nos abrió sus puertas justamente para que pudieran entrar a nuestros alumnos, y pudiéramos llevar a cabo un proyecto, que teníamos muchas expectativas, que lo pudimos llevar a cabo en parte gracias al apoyo de World TV, de toda la gente que colabora ahí, se nos abrieron las puertas, espero que las hayamos aprovechado bien, espero que no se nos cierren en un futuro, creo que lo pusimos con todo nuestro corazón, creo que plasmamos el mundo en el que ustedes habitan, a partir del mundo en el que nosotros creamos, y ahí está el testimonio, se queda para siempre, quedó maravilloso de verlo en una pantalla, y espero que nos den la oportunidad de seguir colaborando con ustedes en un intercambio permanente de experiencias y de conocimientos mutuos, para que podamos seguir creciendo y podamos seguir retroalimentándonos en un futuro. Mil gracias de verdad a World TV. Mil gracias.